Algo de mí te llevarás tan bien Logro tu mano que camina si tú no estás en fe ¿Cómo puede ser para que no vienas? Que me desnudas, que me desnudas Que me importa, tú y si pudiera de volver el viento No hay nadie a todo, no hay nadie a todo Solo tú con tres ventas, no tengo dudas Si no me cuentas, le dices que por aquí No hay nadie a todo, no hay nadie a todo No hay nadie a todo, no hay nadie a todo No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Quieres tanto en la venta En mi vida y para cruzar Y no quiero imaginar Que solo te voy a insistir Con esa segura que no te sienta yo En el malo que en el malo cayó No hay nadie a todo No hay nadie a todo No hay nadie a todo tú tienes algo que me atrata, ni una negativa, no me atrata tú no puedes hacer nada que entiendas, que tienes ruta, que eres perfecta que hay ninguna, que si pudiera de volver el tiempo, yo no haría lo que a ti te tengo yo no creo que me atrata, no tengo dudas, si no me atrata, me distecoran tú eres la que me va a tragar, tú me diste lo que me falta no sé cómo explicarte, lo que yo siento por ti eres más como atentar, mi vida es crucial